Problema de edades. Lo primero es leer bien el enunciado. Un padre tiene 38 años y su hijo 11. ¿Cuántos años han de transcurrir? Para que el padre tenga solo el doble de edad feliz. Cuando yo explico un ejercicio, os estoy quitando la oportunidad de que vosotros podáis hacerlo por vosotros mismos. Para mí, esto nos enseña. Enseñar es dar la oportunidad de que el otro aprenda sin necesidad de tener que explicarle nada. Y darle la fuerza para que el otro lo haga. Pues si yo lo hago... Bueno, todos los problemas de edades se hacen con tabla. Se pone una tabla y en la fila se ponen las personas que intervienen. Aquí son el padre y el hijo. ¿Vale? Y luego hay que poner, en este caso, dos columnas. Uno. Una con la que tienen hoy. Que son 38 y 11. Y otra, en este caso, por la que tendrá en el futuro. ¿Cuál es la incógnita aquí? ¿Qué me pregunto? Que cuántos años están de transcurrir? ¿Cuál es el padre que no son? Los años son X. Años que tienen que pasar. Tienen que pasar. Entonces, dentro de X años, tendrán tal edad. Si el padre tiene hoy 38 años, dentro de X años, ¿cuánto tendrá? 38 años. ¿Tú lo ves, Carmen, o no? Sí. Y el niño tendrá 11 más X. Esto es lo primero. Y lo segundo, bastante, la ecuación dice que el padre tiene el doble de la querida. Es decir, que la edad del padre es igual a dos veces la edad del hijo. ¿Vale? Y aquí me quedo. Yo creo que esto es lo importante. ¿Vale? Yo creo que la ecuación la podéis hacer. ¿Sí o no? Y luego, muy importante, una vez que resorbáis la X, que la comprobéis. Lo voy a hacer rápidamente. Me queda X igual a 16. Entonces, a mí me gusta ver que lo que yo he hecho está bien. El padre, dentro de 16 años, tendrá 38 más 16, 54. ¿Vale? Y el hijo, dentro de 16, el grave es 37. Efectivamente, la edad del padre es el doble de la del hijo. Y para mí, esto es la clave. Me voy a preguntar a Gonzalo, ¿qué necesitas ver lo que he hecho? Voy a comprobar si sabéis lo que he hecho. Y si me equivoco, ¿qué hago? Lo borro todo y vuelvo a empezar. Cojo el folio, lo rompo. Venga, otra vez. Me he equivocado. No pasa nada. Otro intento. Ya he encontrado otra manera de no hacerlo. Cuando... ¿Este fue? ¿Cómo era este hombre? Inventó la bombilla. Edison. Edison inventó la bombilla. Vamos a ver. Inventó esto. Dijo, lo que sea, tiene que ser una corriente eléctrica pasando por una fibra al vacío. ¿Vale? Para que se transmita la corriente. Pero siempre pusiera lo que pusiera aquí, se le quemaba. Al pasar a la corriente eléctrica se quemaba. Y puso, cogió hasta los bigotes de uno de los que trabajaba con él para ver si funcionaba. Y le dijo al tío, pilló. ¿No te cansa de probar e equivocarte? Dijo, no. Ya sé mil maneras de no hacer un nuevo año. O sea, yo cada vez que hago algo mal, aprendo una manera de no hacer las cosas. Que lo sé yo, sería de lo primero a la primera, pero que no estamos en satín. Tengo que probar con 1500 fibras distintas hasta que digo con la que le, con la que le, con la que le, con la que le funciona. ¿Y cuál era la que le funciona? Tunes, tenos. Un tipo de cable. Tunes, tenos. Tunes, tenos. Tunes, tenos. Tunes, tenos. Tunes, tenos. Tunes, tenos. Gracias.